Música Mi gente, muy buenos días Espero que se encuentren bien Antes que nada, feliz día de la gracia Espero que se les hayan pasado de maravilla con su familia Con sus seres queridos Hoy me tocó trabajar Un poco desvelado, un poco cansado Pero pues ayer valió la pena el día Estuve con mi familia Con mi esposa, mi niña, mi mamá, mis hermanos Bueno, a gusto, a gusto Y nomás les quería decir Gracias a los que me han estado apoyando A mí y a mi esposa en nuestros canales Y aquí también en el canal familiar Y humilde disculpa a mi gente Que no ha grabado videos como por 12 días Es que la razón es Que pues aquí en el trabajo Me ocupo, pues no tengo chance de grabar Entonces lo que pasa Es que Permíteme, es que me entró un mensaje del patrón Pero bueno Lo que pasa es que Pues me ocupo Entonces Me ocupé Y ya no 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 me dio chance de grabar Absolutamente Nada Y Dije no Ayer Nos tomamos fotos en familia Y todo Que al final del video Ahí ustedes los van a estar viendo Entonces Dije no Tengo que grabar Algo tengo que grabar Y si me ven medio raro Mi gente Es porque Nos tuvimos que poner un suéter O sea Ellos que le aman Pues mío Es de un santa Entonces Así Ahí se cortó la cámara Lo que le iré a decir mi gente Es que espero que se le hayan pasado bonito De maravilla Con sus familias Con sus ser queridos Este es un video corto y rapidito Que voy a hacer Porque no tengo mucho tiempo Tengo que regresar al trabajo Porque pues Ahorita la venta negra Aquí en el trabajo Y Y hay demasiada Demasiada gente Está el trabajo Completamente lleno Entonces Nomás vine repito A comer algo en el carro Iba a tratar de dormir Pero pues No No hay chance No hay chance Entonces Hasta que no salga Pero bien Dios Salga a la una De la tarde Entre las tres de la mañana Y ando con un sueño Y bien cansado Y como no Yo no soy amante Está tomando Bebidas De energías Entonces Pero bueno Perdón Que me sigue mandando mensaje Mi patrón Como les digo Ya se me dice bola Entra a las tres de la mañana Y no he dormido casi nada Entonces cuando llegue a la casa Voy a aprovechar de dormir un poco Porque pues está cañonando Que me lleva la fregada Y estoy bien cansado Yo no tomo Red Bulls Monster Nada Eso no me gusta Porque me ponen bien Me pongo bien mal Con esas cosas Entonces A ver ahorita Que toma A lo mejor me compro una soda Una coca vinilada Y eso Eso me ayuda Pues si mi gente Espero que se le hayan pasado De maravilla y bonito Con toda su familia Después de este video Mi gente El que sigue Espero lo pueda grabar El domingo Subilo ese mismo día Es Lo que va a pasar En el cuarto De De mi niña Ahí se viene un proyectito En su cuarto de ella Ahí para que Para que Tenga pendiente De esos videos Y a lo mejor también Unos movimientos Que vamos a hacer A casa Ahí para que Tenga pendiente Mi gente Y nomás Les quería decir Mis disculpas Porque no pude grabar Estos últimos 12 días La verdad Para prepararnos De Para estas Esta ventanera Me quita mucho tiempo Por eso Es una de las razones Que en aventuras de Arseño Y aventuras con Arseño Grabo por adelantado Por lo mismo Porque no No quiero Luego quedar mal Quiero Y espero Tratar de hacer lo mismo En este canal Para si me llega a pasar Algo así Que se me atore la carreta Que no pueda grabar Pues aquí Aquí a ustedes Perdidas Como los tengo allá Pueden tener videos Ya Ya listos Pues Como Premiere Para que se suban Y ya Uno no esté batallando Y preocupándose De no subir videos Porque créeme Porque créeme Lo que yo Si me estreso Y me preocupo Cuando no subo videos Para ustedes Para que disfruten Y los vean Así que Mi gente Aquí nos Aquí me despido Muchas gracias Por toda la bendición Y el apoyo Y de nuevo Espero que se les haya pasado bonito Con toda su familia Con ustedes queridos Y recuerden Que en el otro video Que sigue Se van a poner algo bien Y disfruten El video Al final De este video Que son unas fotos Que me tomé Con toda mi familia Y nos estamos viendo A la próxima Dios nos bendiga A lo miramos Adiós Gracias Gracias